No te has preguntado, ¿por qué razón Kashinkoji ha buscado a Boruto para solucionar todo esto? ¿Por qué necesariamente tiene que ser Boruto quien sepa que puede ver el futuro en 10 direcciones? A grandes rasgos, lo vemos muy normal, porque lo primero en lo que pensamos, es que él es el protagonista de la historia, y es obvio que todo esto tenga que ver con él. En esencia, esto es verdad, pero, ¿qué pasaría si te dijera, que lo vieras desde un punto de vista interno, como si fueras alguien más dentro de este mundo? Preguntándote, ¿por qué tendría que ser Boruto quien supiera acerca de esto? Es entonces cuando lo piensas y dices, aquí tiene que haber algo raro, y esto es, de lo que hablaremos ahora. Ahora, estaba leyendo todos los capítulos del manga de Boruto 2 Blue Vortex, para encontrar un vacío en la historia y así desarrollar un tema interesante para un video. Me encontré con esta situación, hay algo que no me gusta y tiene que ver con Kashinkoji. De hecho, el propio Boruto se lo hace ver diciéndole, ¿por qué tengo que saber esto yo? Inmediatamente, noté la mirada de Kashinkoji, sin saber si oculta algo oscuro, o si hay maldad en él. No es tan clara la expresión, pero lo que sí puedo ver, es que oculta algo. Esa misma mirada ya la había visto antes, cuando hablaba con Jigen y Kara, sabiendo después que sería un doble agente, y que estaría trabajando para Amado, con el fin de acabar con Jigen. Gracias a esto, pude notar que ambas expresiones, en momentos diferentes y con sujetos diferentes, muestran una similitud inquietante. Miradas profundas y extrañas, ocultando algo. Así que me puse a analizarlo bien, y a tratar de encontrar qué es lo que ocultan. Ya que es más que obvio que a Boruto, le hace ver lo que quiere ver. O mejor dicho, lo que debe saber. Para que de esta manera pueda entender realmente, lo que él quiere que entienda. Durante todo este encuentro, Kashinkoji le hace ver a Boruto que el destino del mundo está en sus manos. Le revela que ha podido ver 10 direcciones, en las que se encamina al futuro, y que en muchas de ellas, Boruto muere. Le dice que en una de esas visiones, Naruto muere al enfrentar Aishiki, quien planta el árbol divino y acaba con el mundo. En otra, Boruto se enfrenta a Kawaki. Sarada intenta frenar su enfrentamiento, pero ambos mueren a manos de Kawaki. Después, Kawaki se enfrenta a Kout, quien lo vence y le ofrece al árbol divino, terminando con el mundo de nuevo. En estos eventos, Boruto muere, o es dado de comer al 10 colas, y el mundo se termina. Kashinkoji le comenta de nuevo que en varias de estas ocasiones, muere. Pero que existe un futuro aún más terrible, y es aquí donde me pregunto, ¿qué puede ser más terrible que la extinción de la humanidad? Es entonces cuando me doy cuenta, de que la habilidad de Kashinkoji 10 direcciones, le da 10 vistas de un posible futuro cercano. Como él dijo, si algo cambia, esos futuros cambian, y así se crea otra realidad. Tal es el caso que tras no morir Naruto, y Boruto ser dado de comer al Yubi, ese futuro donde Ishiki ganaba se terminó. De la misma manera, como Boruto no murió en el enfrentamiento contra Kawaki, ese futuro se descartó. Y es ahí, cuando nace otra premonición, o mirada hasta el futuro próximo, el Shinjutsu llamado, 10 direcciones. Todo esto me hace pensar en una realidad, que llevo años pensando. Una, donde Boruto perece. Incluso hay un par de fanfics donde pongo a Boruto como el salvador. Donde todo depende de él. Al grado de que, cuando llegue el momento de terminar con la maldad del mundo, Boruto se sacrifica y entrega todo para salvar a la humanidad. Incluso en uno de ellos, antes de saber de la omnipotencia, predije que Boruto borraría los recuerdos de todos tras morir sacrificado. Y nadie recordaría su existencia. Solo Sarada. Y es ahí, cuando ella morirá de terror, porque quien tomaría su lugar como el hijo del Hokage, sería Kawaki. Despertando en un mundo donde ella está casada con Kawaki e incluso tiene hijos. Siendo ella la octava Hokage. Corriendo como loca al recordar el sacrificio de Boruto. Buscando explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que oculta a Kashinkoji? ¿Y por qué elige a Boruto? ¿Por qué se ha dado cuenta de que lo que su habilidad le muestra siempre, tiene que ver con el futuro de Boruto? En ningún momento le muestra el futuro de Sarada con Ohamaru o alguien más. Le muestra el destino que podría tener Boruto y todos los caminos en los que enlazan a este. Ya que Boruto es el salvador del mundo. Al igual que Doctor Strange, quien encontró un futuro donde la humanidad no es extinta y no le dice a Iron Man cómo es que ese futuro se dará para no alterar el rumbo de la historia. Kashinkoji no le dice a Boruto tampoco. Le hace creer que existe la esperanza de salvar al mundo y sobrevivir. Pero cuando llegue el momento, Boruto al igual que en la visión, elija morir por el bien de su aldea, el mundo y Sarada. Todo al igual que Iron Man, que aunque sabía que perdería su vida, también sabía que no debía ser egoísta y que solo entregando su vida, la humanidad tendría una oportunidad. Para mí esto es lo que oculta Kashinkoji, de hecho en ningún momento le dice lo contrario. Sabe lo que le pasará, y sabe que en todos estos futuros Boruto muere, y el mundo perece. Pero en uno solo, el mundo se salva, pero Boruto muere. No existe otra opción. Es triste, lo sé. Pero para mí parecer, es una realidad más que una teoría. Ya que, no me dejarás mentir. Boruto, tiene un aire de sacrificio al igual que Itachi Uchiha. Incluso, al verlo todos, nos recuerda a él. Por eso creo que Boruto, como último papel, salvará a Kawaki y le pedirá de favor, que cuide de tanto Sarada como su hermana. Y que por favor, saque a sus padres de ese lugar, que los libere y se convierta en el hijo que perderán. Diciéndole que por primera vez, al menos una vez en la vida, la omnipotencia, podrá hacer que sus padres y familia, no le extrañen tras morir. Porque para ellos siempre será, el forastero, el hijo adoptivo, mientras que Kawaki, será Boruto. ¿Qué piensas al respecto? Cuéntame, ¿qué piensas al respecto? Para que así de un momento a otro podamos llegar al millón de suscriptores, dame este regalo de Navidad. Recuerda que he sido tu amigo de Jar Jarjero. Namasté, Dios te bendiga.